Alguien me ha dicho Que la soledad se estende tras tus ojos Y que tu blusa atora sentimientos Que respiras, tienes que comprender Que no puse tus miedos donde están guardados Y que no podré quitártelos Si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me entrate suavemente Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento Y esta incongruencia no es algo heroico Es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me atrapes suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Ni contemplarlas sabiamente Soñar mil veces las mismas cosas